¡Suscríbete al canal! Venimos, obviamente, voy a seguir analizando el tema del discurso de ayer, la presentación que hizo el gobierno con respecto al acuerdo con el fondo. Momento clave de la negociación, por lo que decíamos esta mañana y por algunas cosas que voy a agregar ahora. Momento clave no porque es por cerrar, no porque, qué sé yo, venzan algún plazo. Momento clave porque se trabó y se explicitó dónde está trabado el acuerdo. Es decir, este punto no hay acuerdo y este punto, el planteo que hizo el gobierno a través de Martín Guzmán y Alberto Fernández, de este punto no tenemos posibilidad de retroceder. No podemos ceder en el punto del sendero fiscal. Es decir, si hacemos un... que Martín Guzmán lo plantea como aspiración propia, él quiere un equilibrio fiscal, quiere un presupuesto sin déficit, pero esto se logra a través del tiempo y con aumento de la recaudación, y un aumento de la recaudación que sea... que esté originada en un crecimiento de la economía. Entonces, esto te invierte totalmente el sentido que le da el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario te dice, empieza por el ajuste, equilibra, y cuando tengas las cuentas equilibradas, seguramente vas a tener crédito en el exterior, vas a tener una mejor gestión y demás, y ahí se te van a solucionar todos los problemas de tu vida. Lo que nunca pasó, digamos. Lo que... y Guzmán se encarga de recordar que eso nunca pasó. Porque él estudia... ¿Su tesis es esa? Exactamente. Él tiene un trabajo hecho de investigación en los últimos años. Esto es lo que hizo fundamentalmente en la Universidad de Colombia y de la mano de Joseph Stiglitz. Estudió el tema de cómo fueron las negociaciones de deuda con el Fondo Monetario, o en general, renegociaciones de deuda de países que habían quedado en situación de insolvencia, o de situación de impago en general de deuda. La conclusión que saca de todo esto, porque no vamos a desarrollar todo el estudio que hizo él, tampoco lo tengo, ni lo leí todo, pero digo, la conclusión que él saca es que, en general, las negociaciones fueron muy malas para... con resultados muy malos para los países deudores. Y además dice, y en general, se trata de países deudores que no son los países más grandes del mundo, no son los países desarrollados, son los países emergentes, lo que llamaríamos en otro momento tercer mundo, países periféricos, digamos, esos son los países que tuvieron que plantear una renegociación de deuda. Y le fue mal en esas renegociaciones. Le fue mal los resultados económicos y sociales para el país, fueron malos. Y él plantea, ¿por qué le fue mal? ¿Cuál es la conclusión que saca él? Porque, en general, cuando se plantean este tipo de ajustes, para decir, equilibren las cuentas ahora, para que en el futuro gocen de los beneficios de esto, en general, pasó que equilibren las cuentas ahora significa costos sociales muy altos en lo inmediato. Si llegara el momento de que tenés los beneficios a los 5 o 10 años en el medio, tuviste mucha gente que sufrió las consecuencias. Y además tenés una economía que está en muchísimo peor situación que la que tenías al principio. Entonces, lo que era solución para el momento cero, el momento uno donde arranca el proceso, quizás ya no es solución para el momento año 5, año 10, digamos, el proceso. Primero. Y segundo, es que tampoco se da. El segundo punto es que ese supuesto beneficio que viene con el tiempo tampoco se da. En general no se da. O sea, pero él pone mucho el acento en el mientras tanto. Es decir, no analicemos tanto si se va a dar, especulemos si en 10 años vamos a tener esto, tanto crecimiento, vamos a lo... No. Decime qué va a pasar este año, el año que viene, el siguiente, porque es el momento del ajuste. Lo que vos me estás proponiendo, vos, fondamentario o quien sea, del lado de los acreedores, me estás proponiendo este ajuste. Entonces, yo tengo que pensar en cómo va a sufrir o cómo va a pasar mi sociedad en lo inmediato. Más que proyectar si va a ser cierto o no, que en 10 años va a salir el sol y va a estar todo bonito. Este es un punto. El otro que me parece muy importante, y esto no lo dijo ayer Guzmán, lo dijo en otros encuentros previos que tuve la suerte de escuchar y que fueron, para mi gusto, las definiciones más fuertes que ha tenido Martín Guzmán, donde dice, dijo públicamente, pero con público reducido, algunas cuestiones que son definiciones fuertes. Entonces, él dice, el Fondo Monetario Internacional fue creado, después de Bretton Woods, los acuerdos de Bretton Woods, como un organismo internacional para ayudar a los países en programas de estabilización. Fundamentalmente cuando tenían problemas de balance de pagos, problemas externos, problemas de divisas. Entonces, aparece el fondo para resolver ese problema. Ahora veamos, ¿qué es lo que pasó? Cuando tuvieron ese, por lo que él tiene estudiado y proyecta, dice, por lo que vemos, el tipo de solución que trajo el fondo, nunca resolvió el problema de desestabilización externa. Al contrario, lo complicó porque dejó al país deudor en una situación de mayor debilidad y con menos condiciones de afrontar el tema de la deuda. Entonces, la deuda se convierte en una condena permanente para el país deudor con estos programas de estabilización del fondo. Pero en el caso argentino, en el caso argentino, dice, además, si vemos la fotografía de hoy de Argentina, dice, tiene superávit en el comercio exterior. Es decir, tenemos exportaciones por encima de las importaciones. Exportaciones subiendo, además. No es un superávit porque se cayeron las importaciones más de lo que se cayó en las exportaciones. No, están subiendo todo. Y las exportaciones están subiendo más que las importaciones y alcanzando el nivel récord y probablemente este año 2022 con crecimiento con respecto al 2021. O sea, fuente de ingresos y divisas está. Ahora, tenemos el tema de las reservas. Bueno, sí, se dice que están en una situación deligada, pero están subiendo. En el asunto de las exportaciones, en realidad, hay que pasar el chubo a escuabra, pero la perspectiva que él dice tenemos es de reservas subiendo. No hay un conflicto de agotamiento de reservas. Y además tenemos reestructurada la deuda externa con los acreedores privados, con lo cual nos sacó de encima el horizonte de que dentro de dos o tres años no tenemos grandes vencimientos. ¿Cuál es el único problema que tenemos? Es la deuda con los fondos monetarios internacionales. Entonces, el organismo que viene con el programa de estabilización, resulta que acá no es la solución. Ese problema. No dice estabilízame, destabilízame. La existencia de una deuda insostenible como la que firmó el FMI, con vencimientos por 19.000 millones de dólares este año, por 20.000 millones de dólares el año que viene, ese es el factor de desestabilización. O sea, este organismo, es decir, el FMI, es el problema, no es la solución. Y ayer tuvo una frase en este sentido cuando dijo, le estamos pidiendo al FMI un financiamiento, para pagarle la deuda a ellos. No es que el fondo viene para resolvernos el problema que tenemos de deuda con otros, con terceros. Y se puede decir, la historia indica eso. Cuando un país queda muy endeudado con acreedores privados, ¿qué hacen los acreedores privados? Dicen, llama al fondo, dijo, ahora. Si no lo puedes pagar, me llama al fondo que él resuelva, entonces yo cobro. En este caso no, se dio al revés. Argentina primero resolvió con los acreedores privados, pateó para adelante esa deuda, achicó la deuda, por lo menos los compromisos en los próximos años, y le quedó la del fondo. Entonces, la primera definición es que el fondo es el problema para Argentina. Nunca fue la solución, pero menos ahora. Y segundo, una frase que la dijo más en privado, pero yo la repito tal cual la dijo. Nosotros, como gobierno, y si la historia le indica que cuando este sector, el peronismo, fue gobierno, nunca foca al Fondo Monetario Internacional. Lo que le tocó hacer al peronismo siempre es solucionar la herencia que le dejaba un gobierno anterior que había hecho un acuerdo con el fondo y había que resolver eso. Cuando Néstor Kirchner resuelve en 2005, garparle al fondo los nueve mil y pico millones de dólares que tenía, se lo hizo para sacarse del Fondo Monetario y encima. Dice, y hoy, si pudiéramos, lo que dice Guzmán, si pudiéramos hoy, buscaríamos una solución para sacarnos al Fondo Monetario Internacional de encima. Y la frase que utilizó fue, sacarse al Fondo Monetario de encima es un acto de soberanía. Es fuerte, digamos. Para ahí muchos no lo identifican a Guzmán con este tipo de frases. Pero es lo que plantea. En este momento dice, y en este caso, lo que tengo que hacer, dice, lo que tenemos que hacer en Argentina es decir, ¿cuál es nuestra política de crecimiento? ¿Cuál va a ser el horizonte de crecimiento que tenemos? ¿Qué herramienta tenemos que manejar desde el Estado para lograr ese crecimiento y que ese sea un crecimiento igualitario o que empiece a compensar a los sectores que quedaron afuera? Y entonces, si vamos a hacer un acuerdo con el Fondo, lo tengo que hacer respetando todo eso primero. Esta va a ser mi prioridad. Entonces, nuestro acto de soberanía es defender ese programa. Y que el acuerdo con el Fondo me diga, sacarme la presión del Fondo, pero sin dañar este programa. Dice, bueno, este es el punto de la negociación. Y se termina cerrando toda esta disputa en el tema del déficit fiscal. ¿Cómo resolvemos el tema del déficit fiscal? Esta es la concepción que está teniendo esta negociación. Algunos puntos que van agregados a esto, que me parecieron interesantes hacer en el planteo. Habla por primera vez el gobierno en general, y en particular Martín Guzmán, en un acto público, de la deuda del sector privado con el exterior. Es decir, la deuda de empresas con el exterior. Algo que acá yo ya mencioné hace un par de semanas, que me pareció un dato importante cuando lo encontré, cuando me lo hicieron ver. Y él dijo, en el mismo sentido, dice, este tema, digamos que poca atención se le prestó, entre 2015 y 2019, la deuda del sector privado, el endeudamiento privado con el exterior, aumentó en 20.500 millones de dólares. Lo paso a números concretos. Pasó de 60.000 millones de dólares a 80.000 millones de dólares. 80.000 millones, les recuerdo, es casi el doble de la deuda que teníamos con el Fondo Monetario. Pavada de deuda, ¿no? O sea, empresas y gente que le pidieron plata a bancos extranjeros. Si a bancos o a entidades extranjeras. Porque también ocurre, profe, que hay deuda de empresas con sus propias casas matrices. Bueno, eso es más oscuro. Eso es más oscuro. Y prácticamente el 40% de estas cifras, son unos 33, 34.000 millones de dólares, son deuda con empresas vinculadas. Pueden ser bancos con casas matrices o pueden ser empresas con casas matrices o empresas con otra empresa del mismo grupo. Ahí es donde vos ponías la duda si realmente se dio esa empresa. Exactamente. Es decir, digamos, decirte esto y ponerle el titulito a esto de autopréstamos, me parece que no estoy exagerando nada. No. No estoy llevando mi aura conspirativa a ningún lugar. Digamos, esto me parece que hay que estudiarlo, esto hay que investigarlo, investigarlo así, con la carátula de autopréstamo. ¿De dónde salió este autopréstamo? Que además, entre 2015 y 2019, aumentaron en 20.000 millones, de 60.000 pasó a 20.000, un aumento del 33%. ¿Dónde están? ¿Qué pasó? ¿Por qué aumentaron esto? Bueno, como parte de qué política, podemos decir inclusive, porque el gobierno se endeudaba, hacerlo demostró Guzmán, dijo, 100.000 millones de dólares, fue el aumento de la deuda del sector público con el exterior, entre 2015 y 2019. De 200.000 pasó a 300.000. Y en este caso pasó del 60, pasó del 80, la privada que acompañó este proceso, quizá alentado por esa misma política. Bueno, entonces ahí hay un tema para estudiar. Y indicó algo que también habíamos dicho acá, ayer Guzmán, dijo, prácticamente buena parte de lo que fue el superávit comercial de los dos primeros años del gobierno, o del país, mejor dicho, el superávit comercial, es decir, exportaciones sobre importaciones, se fue en pagos de intereses y capital de esta deuda privada. Porque, ¿cómo es el funcionamiento? El tipo, la empresa que debe al exterior y tiene un vencimiento, va y le compra los dólares al Banco Central. A precio oficial, a 102 mangos. Eso es lo inentendible. Bueno, enténdelo. No, no lo puedo entender. No, claro, pero el tipo tiene un compromiso exterior, es lo mismo que si va a importar. Dice, bueno, es una opresión absolutamente en blanco, transparente, y qué sé yo, con el exterior, necesito esta plata, necesito tanto dólar, y bueno, por 102, te da el valor en pesos. Pues los pesos, y le sacaste los dólares al Banco Central. Los mismos dólares que después tienen que ir para pagar deuda, que tienen que ir para comprar otro tipo de cosas, lo que fuera. O sea, es la misma cuenta, es la misma cuenta de las reservas. Entonces, se llevan las reservas con este tipo de endeudamiento, que claramente complica mucho. Hablamos de los 19.000 millones que están con deuda, a decir, vencimientos del fondo en 2022 y 20.000 para el 2023. Bueno, ayer Guzmán lo que hizo, le sumó la deuda privada y otros vencimientos que hay. Dice, el total de los compromisos que hoy tiene Argentina con el exterior, incluyendo la deuda privada, es de 28.000 millones de dólares en el año 2022, y 30.000 millones en el año 2023. Como para poner, no es un datito color, es un dato de dimensión del quilombo que tenemos. 51.000 millones de dólares. Ya, 58. 58. 58 en total. Entonces, 28 y 30. Digamos, este es el problema. Entonces, el tema es, digamos, confrontamos con esto y, o nos hacemos una política con respecto a este tema, o nos van a llevar puesto. O nos van a llevar puesto. Me parece que, digamos, la claridad que tuvo ayer este tema, y por eso digo, le decía a André cuando hablamos con Adrián, me parece que la estrategia del gobierno fue, en esta oportunidad, que muchos dicen, bueno, esto lo tendría que haber hecho antes. No sé si lo tendría que haber hecho antes. Qué sé yo. Lo hizo ayer. Pone las cartas sobre la mesa, dice, esta es la situación que tenemos. El problema es este. El problema es la deuda. El problema no es el Fondo Monetario. Y el problema es el Fondo Monetario. En vez de traer una solución, una propuesta, como tendría que hacer. Lo que tendría que decir, olvídate, negro, no te cobro nada. Lo discutimos dentro de tres años. Salí del quilombo que tenés, porque tenés un problema serio, como país, y no te voy a estar apretando encima. Lo que haría uno con un amigo, si te de vejita, qué sé yo. El FMI no sería un amigo. En este caso no está actuando como amigo. No está actuando como amigo. Y acá hay otra definición importante, que también deja Guzmán en alguna de estas charlas. No ayer, pero él dice, cuando en un momento le plantearon si el problema no es la arquitectura financiera internacional y no se debería haber trabajado más en reformularla, la arquitectura financiera internacional. Y él dice, sí, pero a mí me toca ser ministro con esta situación, en este contexto. ¿Y qué es este contexto? Una arquitectura financiera internacional armada por el propio poder financiero. Entonces, es una estructura armada en favor de ese poder financiero. Es decir, entre un país deudor y un poder financiero mundial que es el acreedor, todas las leyes están hechas a favor del acreedor. Entonces, el acreedor siempre lo que trata es sacarte lo más que puede como deudor. No le importa ninguna otra cosa. Y ese poder financiero, por eso ese poder financiero para los países dependientes es uno de los más graves enemigos, los más grandes enemigos y los más peligrosos. Y el Fondo Monetario Internacional es parte de esa estructura. Dice, entonces el fondo cuando actúa, actúa en favor de los acreedores. Pero cuando actúa, siendo ellos mismos protagonistas, peor todavía. Dice, a nosotros nos tocó dos instancias, dice, una bastante curiosa y en contra de la historia. El Fondo Monetario Internacional el año pasado apoyando la negociación argentina con los acreedores externos. Claro, especulando que después venían ellos a cobrar. Ahora, cuando vinieron ellos y se dijo, no, ustedes tampoco van a cobrar, la cosa se complicó. Y hoy estamos confrontando con el fondo hablando de sus propios intereses y la propia deuda que ellos mismos generaron. No hablando de deuda de tercero. No viene, por eso, este ejemplo, esta curiosidad que decían, el fondo no viene a financiar para que le paguemos a otros acreedores. Viene a financiarnos para que le paguemos a ellos, a ellos mismos. Entonces, y este es el problema. ¿Y tampoco hay una estructura internacional, internacional y geopolítica como que un país que te diga, vengan, que nosotros los apoyamos como China, como Rusia, todos están diciendo páguenle al fondo? Claro, entonces lo que dice Argentina, la postura argentina es decir, ante el mundo, hoy tenemos, dice, lo que tenemos que decir o lograr, es decir, nosotros estamos proponiendo esta política y aparte ya tenemos un año de proceso donde demostramos que sin el fondo y sin carparle el fondo, crecemos. Sin el fondo, crecemos y empezamos a salir de la crisis. Ahora, lo que me venís a proponer como fondo, me corta ese proceso. Puedo decir, no crezca más, frena, hace un ajuste y pagame a mí la deuda. Bueno, a eso le estamos diciendo que no. A eso le estamos diciendo que no. Y aparte le demostramos que la experiencia internacional indica que la solución de ellos no es solución. Es un agravamiento del problema para el país deudor. Se lo estamos diciendo al fondo y queremos decírselo al mundo. Nosotros hicimos esta propuesta y el fondo no la acepta. El fondo son todos ustedes. Porque el fondo es un conjunto de países. Está bien, Estados Unidos sabe como Estados Unidos es más poderoso, pero es como exponer a Estados Unidos frente a todos sus otros socios es decir, si ustedes la van a condenar a Argentina. ¿De qué se trata? Es un bloqueo como lo hacen a Irán, a Venezuela. ¿De qué se trata esto? ¿Cuál es la historia? Porque esto aparte tiene origen, tiene la deuda del 2018 con todo lo que sabemos y en eso coincidimos todos. El cuestionamiento y la condena de lo que se hizo en el 2018 tanto los funcionarios del fondo como los funcionarios argentinos en generar este disparate. Y el mismo Macri dijo para dónde fueron esos fondos. Pero exactamente, exactamente. La cuenta inclusive que hace Guzmán dice son 45 mil millones claramente. Hubo 21 mil millones para que se lo llevaran a creadores privados para que salieran a creadores privados de la deuda y pudieran fugar. Y los otros 24 mil son de fuga directa. Y gente que cambió peso por dólar para tomársela. Porque si no por miedo al kirchnerismo dijo Macri. Sí, claro. Uno, lo que te prestaron dice que en realidad no eran prestamientos sino que habían comprado bonos. O sea, lo habían comprado a precio de remate salieron. O sea, le pagaste la deuda. Te devolvieron los bonos. Y los otros 24 mil directamente fue fuga de otros actores importantes. Porque fugarte 24 mil millones tenés que jugar un partido un poquito más importante que comprar 200 dólares por mes en el mercado. Así que esta es la situación. Esta es la situación. Hoy hay una confrontación política en la cual ayer el gobierno lo que le puso en nombre y apellido y dijo esto es lo que se está jugando esta es la posición nuestra esto es lo que dice el Fondo Monetario es lo que nosotros no aceptamos y esto es lo que el Fondo no nos acepta a nosotros. Ahora jueguen los demás. Es decir, una relación de fuerza desfavorable pero que me parece que esto va en el camino a decir queremos cambiar esa relación de fuerza ahora que queremos que jueguen los demás. En una pulseada mano a mano con el fondo no tenemos ninguna chance de cambiar nada. Ahora en una pulseada con toda la tribuna jugando la tribuna de todos los sectores nacionales y todos los sectores internacionales del otro todo el mundo jugando y todo viendo cuál es el partido que se está jugando y como que los involucra todo vamos a ver. Esta es la apuesta que ayer se puso en escena. Raúl, rulo de la torre en Siempre Sol. No dejes de suscribirte a Muy Politizado y activá la campanita para no perderte ninguna entrevista o editorial. Y de paso te contamos que podés aportar a este proyecto con una colaboración mensual. Entrá al link de la descripción y sé parte de la comunidad de aportantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!